Hola, ¿qué tal amigos de NEDE? Soy Yail Márquez y hoy les traigo un diseño de un paisaje nevado con mano alzada. Vamos a formar nuestra uña con acrílico cristal, empezando desde cutícula. Aplicamos una masa en área de cutícula para hacer soporte de la uña. En punta y unimos. Con nuestra lima 150 sobre 150 vamos a animar laterales. Punta. Limamos cutícula. Y damos forma. Con nuestra lima 240 sobre 280 vamos a limar para quitar las rayas. Con pintura acrílica blanca cubrimos bien nuestra uña. Damos dos capas para cubrir bien. Música 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 Con pintura acrílica café vamos a trazar unos tronquitos. Música Con verde vamos a hacer las ramas de los pinitos. Música 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 Con un poquito de blanco. Música 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 con el fin y descubrimos nuestro diseño tomamos una perlita de acrílico blanco la colocamos y vamos aplastando tomamos otra un poco más pequeña la colocamos y aplastamos con rojo tomamos y vamos a hacer su bufanda un poquito de negro vamos a hacer sus ojos sus botones un poquito de naranja hacemos su nariz tomamos negro otra vez y vamos a hacer su gorro un poquito de rojo otra vez lo colocamos en el sombrero y un poquito de verde bueno amigas este es mi diseño ya terminado espero que les haya gustado y nos vemos la próxima amigas amigas ¡Gracias!